Nunca sabrás qué es lo que siento por dentro, que me produce tu presencia, tu pasión, tu deseo. He hecho un pacto de honor con mi alma y no te confesaré esos secretos que guardaré, los que tu presencia en mi vida me causa. No podría olvidar nada de lo que tú no sabes, porque nunca sabrás, ni lo que recuerde, ni lo que me olvidé de ti. Será mi eterna clave, mi secreto de vida, el valor de mis noches vacías sin tus caricias. El temple del dolor sin tus besos, sin tu calor. Nunca, pero nunca sabrás. No lo diré, ni siquiera el viento, esto que siento, que tú quieres, por vanidad, no dejar pasar. Te irás masticando rabia, impotencia, tristeza, porque jamás podré, ni deberé, hacerte saber. Eso que no sabes, eso que no diré. Poema, nunca sabrás. Autora, Raquel Norma S. Merkin-Royman. Voz, Flor de Lis, Argentina. 2 de Enero del 2018, San Luis, Argentina. 2 de Enero del 2018, San Luis, Argentina.